Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Rack y vamos a ver en este la segunda parte de la miniserie donde os explico cómo hacer una aplicación de end-to-end en la que vamos a hacer un chatbot, un conversational chatbot que habla con nuestra data no estructurada. PDFs, vídeos, imágenes, audio, todo tipo de data estructurada. En el vídeo 1, que la parte 1 de este minitutorial vimos como todos los casos de uso estamos utilizando una herramienta principal central que es Lanchain que utiliza principalmente un modelo multimodal Gemini Pro 1.5 FAS o también está utilizando otros modelos para los casos que son puramente texto en los cuales no tenemos que trabajar con imágenes o con vídeo simplemente que estamos extrayendo el texto de HTML o de un documento PDF o incluso de CSV, pues podemos utilizar otros modelos como puedan ser el Microsoft i3.5 128K o el Lama 3.2 3 billones Instralat. Estos modelos los utilizamos vía los microservicios de NVIDIA, NVIDIA NIMM y los modelos de Gemini, los modelos de Google los utilizamos a través de la SDK de Google, de la SDK de Gemini o de la SDK de Vertex AI en Google Cloud. Luego, para todo el tema de front y de la interacción con el usuario estamos usando la librería Stringlead y luego para crear containers y, digamos, virtualizar la aplicación y los componentes que tienen que ser virtualizados, obviamente, la aplicación y luego los nodos de Elastic, que es una de las tecnologías que usamos como VectorStore pues estamos usando Dockers, que será una de las partes también seguramente en el último vídeo que será donde veamos todo el tema de virtualización de la aplicación. Muy bien, lo primero, como ya os decía en el vídeo anterior y lo tenéis también referenciado en la descripción del vídeo tenemos un repositorio que, bueno, lo estoy finalizando pero prácticamente la documentación ya la tengo hecha con toda la funcionalidad de alto nivel de qué es lo que hace la aplicación y, bueno, me quedan algunos detalles bueno, esto lo iré perfilando antes del último vídeo y, bueno, pero prácticamente todo lo que necesitáis saber ya lo tenéis aquí, ¿no? cómo se instala, o sea, bueno, para instalarse la aplicación cómo crear los Dockers cómo crear los ficheros de passwords cómo crearte también tu fichero de entorno donde tenemos todas las variables y los distintos labels que utilizamos en la aplicación queda, como os digo, hacer algún pequeño detalle en la documentación pero, bueno, prácticamente está ya ahí luego, pues aquí tenéis prácticamente todo lo que necesitáis si hay alguna cosa que se me escapa pues ya me decéis porque, bueno, alguna cosa antes de que termine el último vídeo pues intentaré que esté todo, todo exactamente para que solo tengáis que, pues bueno copiar, clonar el repositorio y empezar a trabajar con ello obviamente después de configurar todo tipo de aplicaciones que estoy usando dentro de este mini proyecto como os decía en el vídeo anterior pues todo circula, digamos, alrededor de la Unchain que es la herramienta, digamos con la que vamos a configurar los flujos de trabajo vamos a trabajar con distintos tipos de data no estructurada audio, vídeo, imágenes, PDFs, HTML y CSVs que no lo he puesto aquí Utilizaremos de la Unchain los loaders y los splitters que traen para todo este tipo de datos para crear los documentos Lanchains que luego, pues, se puedan introducir en una de estas o cargar en una de estas tecnologías de de vectores de almacenamiento de vectores que son las que se han usado en este proyecto principalmente Elastic que es la aplicación que uso normalmente en el trabajo pero, bueno he probado con otras tecnologías pues, bueno especialmente en uno de los casos de usuario que es el multimodal pues he utilizado Chroma porque, bueno tenía ya un ejemplo hecho de cómo trabajar con el document store que viene con Chroma pero que ha sido simplemente por facilidad porque esto en Elastic es bastante más complicado de hacerlo sobre todo como introducir información binaria y, bueno pues, como ya tenía un ejemplo hecho con Chroma pues lo he reutilizado para esta aplicación cuando me refiero al document store puedes cuando trabajas en, digamos en una forma multimodal y tal y como como he creado este caso de usuario pues en este ejemplo lo que hacemos es crear una parte de 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 vectores con sus embeddings de los de los resúmenes que nos genera un LLM de la parte de texto o imágenes o cualquier otra información no estructurada que digamos forma parte de la información privada que quieres consultar luego esos esos vectores esos sumarios esos resúmenes de o sea que que representa una imagen dentro de esa información privada o un audio o un vídeo o el texto de esos hace un resumen y de ese resumen creamos un embedding esto lo metemos a un al al vector store de la tecnología que es la que vamos a trabajar como esto es el proceso normal para luego hacer una búsqueda de similaridad y luego en este caso concreto lo que hacemos es linkar el binario la información binaria de la que proviene ese resumen al vector al document store de esa tecnología en este caso de croma entonces el proceso que lo que hace es cuando hacemos una una pregunta después de que hemos hecho todo el proceso de carga de esa información no estructurada en en este caso en croma hacemos los sumarios cargamos los sumarios cargamos la parte binaria que corresponde a esos documentos a esos y a esos resúmenes y la linkamos lo que son los los ID's de los sumarios a los a su parte digamos a su representación en texto o en imagen o en audio lo que sea entonces cuando tú haces una pregunta al modelo multimodal lo que haces es se hace una comparación en tu de similaridad entre tu pron y los sumarios el vector store te retorna unos los los documentos los links a los documentos que son los más similares y luego lo que lo que hacemos es recuperar del documento store esas partes esos binarios ya sean imágenes audio vídeo y si el caso de texto el texto la página en concreto del documento que es la más relevante para responderte a la pregunta y esa y ese contenido que es multimodal pueden ser imágenes vídeo texto se lo pasamos al modelo multimodal como contexto y te pueda dar una respuesta adecuada y en este caso lo dicho he utilizado varias tecnologías la principal elástic pero en otros casos por comodidad simplemente y también para testear en el caso de Milbus ha sido para testear cómo funcionaba la aplicación del vector store pero bueno y en el caso de ChromaDB por la situación que os he comentado luego tenemos modelos de embeddings de embeddings utilizado en los modelos principalmente los modelos de embeddings que tenemos vía el SDK de Gemini y luego también en uno de los ejemplos o dos hemos utilizado los modelos hosteados de embeddings que tiene NVIDIA NIMS que es los microservicios de NVIDIA en este caso usamos el embed NVIDIA embedQA que es uno de los modelos si no pues utilizamos el modelo más pequeñito que tiene el si no me recuerdo mal a ver un segundo que no recuerdo el nombre lo teníamos por aquí vamos a LENFILLE utilizamos el models embedding 001 bien como modelos como os decía hace un segundo principalmente utilizamos el Gemini el Gemini a través del SDK o de Vertex AI y luego en caso hay uno de los casos pero también podríamos extender la la aplicación para utilizarlo en todos ellos pues cualquier modelo multimodal que tengas multimodal o texto depende depende del tipo de data que le vayas a pasar al modelo pues todo aquello que tengas hosteado en NVIDIA y bueno luego todo la funcionalidad la tenemos digamos organizada en una aplicación que también la visteis en el vídeo 1 donde repasábamos todos los casos que está construida con Streamlit la tecnología una tecnología para crear aplicaciones como os decía en el vídeo anterior esto es una aplicación en principio para en mi opinión para crear digamos un un POC o un un prototipo pero no es una tecnología para para producción sobre todo si vas a si tienes miles de usuarios yo esta la tengo funcionando en un par de aplicaciones pero con muy poquitos usuarios en la nube en máquinas virtuales pero vamos en principio si vuestro problema tiene que escalar y tenéis que utilizar o tenéis que servir predicciones a múltiples miles de usuarios o decenas de usuarios yo no lo haría con esto es una herramienta muy sencilla en la que con con muy poco conocimiento de interfaz de usuario como es mi caso pues puedes desarrollar una aplicación en minutos tiene unos componentes de alto nivel como lo dice en la pantalla como un file uploader un área de texto botones todo esto prácticamente no es que tengas un estudio un visual estudio donde tú pongas copiar y pegar en un canvas pero bueno ya veréis ahora en el código que es muy sencillo de usar y bueno a mí no me ha costado mucho aprender esto tiene sus intríngulis pero vaya que la aplicación es lo que es vaya sin a ver no me malinterpretéis sin hacerla de menos ni mucho menos pero la aplicación sirve para lo que sirve en principio esto digamos que es un poco más avanzado que Gradio pero tampoco llega al nivel de una aplicación que puedas crear con React o con otra tecnología lo cierto es que vamos muchas de las cosas las solucionas pues por ejemplo como veis aquí tiene elementos de muy alto nivel que yo los he usado por ejemplo el data frame o la tabla por ejemplo puedes hacer pegar gráficos charts inputs tienes botón checkbox multiselección bueno tenéis un montón de cosas que bueno prácticamente defines el objeto y lo usas textarea o sea son es en ese aspecto pues sabéis que es bastante sencillo usar el el street lead pues bueno ahora pasaremos un poco más a los detalles pero para este tipo una demo este de hecho es que esto todo viene de una serie creemos que esto estoy realizando o sea con lo cual pues para este propósito está bien para otros yo os recomendaría que os lo pensarais pero bueno esto vosotros mismos y luego todo pues lo tengo en containers en dockers principalmente hay tres componentes no he querido instalar Kibana que es una parte de también digamos para hacer administración y queries directamente sobre los nodos de Elastic pero bueno posiblemente en algún vídeo en el futuro cercano haré algo exclusivamente para crear todo lo referente a Elastic y poderlo usar en el como digamos una aplicación dockerizada algo similar a lo que ya hicimos con Emelflow aunque el propósito de usar Elastic es muy diferente al de usar Emelflow en todo caso esto sirve pues para vector store tengo que ver como os decía como se puede suplir o si es que tiene esa funcionalidad de tener un documento como en esto por cómo funciona en sí el propio Elastic lo veo complicado que se pueda de que lo podamos hacer a no ser de que bueno en principio lo que sí que se puede salvar es el binario en base 64 en los índices de Elastic pero bueno esto ya nos implica una serie de procesos de transformación y todo esto que no que no sé si merece la pena y no usar otra base de datos como hemos hecho ahora o base de vectores como es Chroma para el propósito en el caso de que tengamos un o que almacenar o sea usar la tecnología o tener o tener que utilizar un document store pero bueno lo he dicho esto lo veremos en otro vídeo bueno vámonos allá lo he dicho aquí tenemos tenemos la aplicación la parte de data aquí tenéis los ejemplos esto de docs aquí tenéis un poco unos bueno parte de la documentación que estoy escribiendo todavía en docker tenéis esta parte es todo lo de lo de Elastic con su fichero de environment esto viene todo de la documentación de Elastic cómo dockerizar los índices hay una herramienta digamos de control digamos que lo que hace es un keep alive de los índices y luego también la parte de Kibana la de Kibana como os digo no la tengo implementada y esto es una password para que podéis cambiar esto viene por defecto esto viene como os digo viene de la documentación de Elastic El Hasher esto es para crear los documentos como se dice los usuarios y hashear las passwords está está explicado en el en el readme a la parte de abajo cómo cómo se crean los usuarios hay que crear un fichero config.jml con las credenciales porque esta aplicación tiene un login como veis aquí ahora estamos logueados y una vez que haces un logout pues bueno cuando entras a la aplicación pues entras y te autenticas para crear textos usuarios en la explicación la que os comentaba anteriormente la tenéis aquí y para o sea para pasar de de unas password en claro a unos hashes pues hay que utilizar el fichero hasher.pi que lo tenéis aquí y con un ejemplo de cómo podéis hacer para crearos unos usuarios donde está esto aquí tenéis el hasher.py que abre un ex.jml y lo hashea las passwords una vez aquí las estamos imprimiendo y como veis en el ex.jml pues tenemos dos usuarios user 1 y envidia demo le pones un email el nombre del usuario y la password el resultado va a ser cuando corres el hasher.py te dará el hash de esta password y luego en el final que yo lo tengo en el directorio keys que no lo he subido al al repositorio es por razones obvias pues porque está ahí todo el tema de credenciales pues en el fichero final que como os digo hay que llamarlo de con el nombre config.yaml y ponerlo en el en la en la folder keys como veis aquí aquí es como una imagen de cómo está toda la estructura cosas que no he subido al repositorio como líneos índices de face y alguna otra cosa más porque no bueno esto os lo generará una vez que arranquéis la la aplicación pero bueno en el de keys en el fichero de keys tenemos el el punto environment que os pongo aquí un ejemplo de todas las variables que tenéis que crear el la service account de de google para acceder a vertex.ai que es un punto json file si tenemos vídeos en el canal que explican cómo podéis crearos una service account con acceso a vertex.ai si no los encontráis pues ya me os lo puedo os puedo dirigir a donde tenéis esa información dentro del canal y luego el fichero de configuración de de yaml de de login de de striplit para trabajar el local pues yo estoy trabajando con el visual code que ahora iremos a él el VS Code y me he creado un conda environment un conda environment con python 3.11 y el fichero de requerimientos que lo tenéis aquí ¿de acuerdo? este mismo fichero de de environment es el que se utiliza para crear el docker file que tenemos que es donde corre la aplicación la aplicación striplit me refiero nuestro bot y esto bueno aquí en el en el propio en el propio readme os estoy explicando como luego podéis que esto será la parte final como creamos el docker como creamos el compose con todos los servicios y bueno los puntos que necesitáis lo dicho aquí alguna cosa puede que cambie para el último vídeo ya que explicaré en ese como hacer el tema de docker y de containers ¿vale? bueno pues ahora vámonos al código esto y donde este es este de aquí tengo dos abiertos para que dando bien pues armamos esto el cmd bien pues como veis la aplicación en principio por la parte de striplit una vez que tenéis hay un fichero digamos que es el que ejecutas cuando corres la aplicación la aplicación simplemente como veis en el punto de entrada es este python menos m stringlit o stringlit directamente run pages este es el punto del entry point de la aplicación y luego el puerto donde va a escuchar el servidor de aplicaciones que lleva embebido stringlit en principio ubicón entonces la página está la página de entrada la página de entrada lo que tenemos es el el login la petición de usuario y password y aquí pues sencillamente bueno cuando entra en este script viene al main bueno importa las librerías que tenemos aquí vamos al main creamos digamos tomamos los folders de este fichero o sea donde estamos localizando empezamos a configurar el entorno las librerías de la librería de login creamos una serie de directorios por si no existen esto creo que hay alguno de estos que no los necesitamos pero también esta es la tercera o cuarta aplicación que ya hago de estas pues alguno de estas cosas viene de la primera copy paste ya sabéis muchas veces cargamos el fichero de de entorno y aquí borramos el folder pad de chroma db por si existiera y cargamos la clave de gemini el de la de gemini a memoria y luego pues esto que no que la api y esto también esto sería gemini pero bueno está bien y luego cargamos el fichero de configuración de login llamamos a main y en el main toda la parte de de stateful de la de la aplicación se basa en la sesión hay un control de sesión obviamente para la aplicación para la autenticación lo que hace esencialmente pues es mirar si algunas las variables de por ejemplo en este caso autenticación status el nombre el usuario de la sesión pues están creados estos son variables de la sesión de street lead primero si no existen en la sesión las creamos y luego lo que hacemos es con el objeto authenticate le digamos pedimos pedimos el login y comprobamos que el usuario o sea comprobamos que versus el fichero de configuración yaml que has creado anteriormente si el usuario existe y si el usuario está correctamente autenticado si está correctamente autenticado pues el escribe escribe automáticamente en memoria o en la en la sesión porque este es un autenticador específico de street lead escribe en la parte en la clave authentication status escribe true en la en la parte de n el nombre del usuario y el y el el alias del usuario y en el username el username el nombre del usuario si no estás autenticado pues de de esta página no pasas del pay es hasta que no te has autenticado correctamente o sea puedes ir a una de cualquiera de las páginas de menú pero como vamos a verlo si si no estás autenticado haces un logout o sea cuando arrancas la aplicación vienes aquí directamente entonces si no estás autenticado y quieres picar en una de ellas la aplicación te va a redirigir a la pantalla de login puedes picar donde quieras que te va a redirigir siempre a la pantalla de login vamos a volver a entrar y esto una vez que estamos autenticados vamos a verlo aquí esperaros que os enseñe el login y como veis no está autenticado y una vez que nos autenticamos pues ya escribimos ya escribe el el estado a true y el username y el alias muy bien vamos al código de nuevo este aquí luego cada página de tu menú si creas un directorio que se llama pages en cada uno de ellos pues escribes el script que maneja esa página ese menú de acuerdo entonces pues esto al final es un fichero de de python y como bien sabéis los ficheros de python se interpretan de arriba a abajo y como se dice aquí tienes una única sesión de stream lead que te maneja que te gobierna toda la aplicación la aplicación como hemos visto entra por pages y luego tenemos un menú que lo definimos como veis aquí en la pantalla cada una de las opciones de menú tiene una página si le ponéis un numerito por delante esto lo que hace es organizarlas podéis ponerlo como os dé la gana el número no se va a ver pero esto es un nomenclato dentro de de stream lead que digamos te sirve pues para organizar tu menú si nos vamos a nuestra a nuestra página esto está donde está esto vale como veis la misma organización que tenemos aquí la tenemos en el menú de acuerdo este se tiene que llamar pages y esto ya es esta organización esta nomenclatura está predefinida dentro de como os digo dentro de stream lead si lo haces así digamos que te crea este menú que luego puedes digamos ocultar una vez que te vas aquí veis que os aparece esta línea esta flechita que puedes ocultar o no ocultar en esto esta es una sección donde puedes poner también componentes en principio a mí no me gusta mezclarlo pero puedes puedes poner el por ejemplo login lo podrías poner aquí con un usuario un password y podrías luego poner tus opciones de menú esto o sea la forma en que organizas la aplicación y el canvas pues como os digo yo no soy un desarrollador de UX y ni lo quiero ser con todo mi respeto a la a esta a esta sección también pero esto hay perfecto como se dice profesionales que se dedican a este tema y como os decía antes sobre todo si es una aplicación que va a correr en un entorno de producción yo no lo haría con esto yo lo hago pues para cosas de digamos de POC o pequeñitas aplicaciones que hago para para 5 usuarios o cosas así que no necesitan pues ni unos estrictas medidas de seguridad y que bueno pues son algo así como un poco de andar por casa por no decirlo de otra manera para entonces yo la forma que lo veréis casi todas las páginas son iguales y utilizados los componentes que creía que son los más adecuados para hacer esto y para implementar un flujo más o menos digamos coherente de cómo tratar con la información obviamente esto es un ejemplo a ti te puede venir bien hacer algún otro tipo de control o quitar alguna cosa esto es como tú quieras yo solo os doy un ejemplo como podemos hacer digamos una aplicación que interacciona con el usuario y que por debajo pues estamos interactuando con modelos con una herramienta como Landchain o con Vector Stores y modelos de Embedding todo este tipo de componentes de inteligencia artificial bueno pues lo he dicho ahora vámonos a ir a uno de los de los ejemplos y como veréis y luego miraremos unos un segundo pero casi todos o todos todos tienen la misma estructura y luego pues dentro de cada uno de ellos pues digamos varía varía cada fichero pues dependiendo de qué es lo que vamos a hacer en ese en ese script en concreto en el uno que estamos hablando con PDFs este era el ejemplo en el que cargábamos un PDF normalmente PDFs largos y establecíamos una conversación de chat con el con el documento y le íbamos pidiendo información este por detrás esto está utilizando una chain una retrieval chain retrieval QA chain de de lanchain obviamente y con un vector store podemos utilizar en este caso face o elastic y el modelo que hemos utilizado es el Gemini Pro podríamos haber utilizado otro porque aquí solo estamos utilizando texto y para parsear y crear el para parsear cargar y parsear el documento estamos utilizando el el loader y el y a ver cómo se llama este que siempre me olvido el Pimu PDF vale entonces el con el Pimu PDF o el no en este caso no en este caso estamos utilizando a ver dónde estás el Pimu PDF exactamente este de aquí que esencialmente simplemente carga el fichero y extrae el texto de las páginas este esta herramienta no te permite esto digamos que es el cargador estándar digamos que trae LandChain para convertir un fichero PDF en objetos o documentos LandChain y bueno pues simplemente utilizamos lo que lo que nos trae el propio LandChain no en este caso no podíamos haber utilizado el Pimu PDF pero bueno en principio tampoco al final el objetivo como os digo es extraer el texto en este caso pues es bastante estándar lo que hace carga el texto por cada página te crea un documento y un documento LandChain y una vez que tienes el documento LandChain con el propio objeto la integración que tengas con tu VectorStore pues cargas esos documentos y les produces los vectores de embeddings con un modelo de embeddings y lo carga todo en el VectorStore para luego poder hacer queries esto es esencialmente lo que hemos hecho aquí bien vámonos al no este no es tengo dos abiertos que son la vez bien pues entonces como hacemos aquí lo mismo que en el login cargamos lo que necesitamos tenemos nuestros ficheros init para poder digamos si quisiéramos incluso podríamos crear un package un paquete con esta aplicación y poder importar de SRC pues tengo todo todo tipo de útiles para trabajar pues los datamodes files helpers para sesión para trabajar para trabajar HTML para trabajar con PDFs prompts predefinidos otros útiles para trabajar con los vector stores y para trabajar con los modelos de Gemini o con los de NVIDIA entonces depende de que lo que estemos haciendo pues necesitaremos unos u otros tengo también una serie de utilidades para poder imprimir cuando se produce una excepción imprimir la pila de sistema de una forma más o menos legible y poderte dar información de que es de dónde ha fallado tu aplicación esto cuando estás desarrollando microservicios y dependes del log prácticamente pues viene muy bien porque le puedes retornar la respuesta al usuario con el error 500 le puedes retornar la pila de sistema al usuario y puedes saber en qué exactamente en qué línea de código se ha producido la excepción en tu aplicación yo lo uso muchísimo ya os digo sobre todo en el entorno de en el entorno de evaluación de microservicios como veis aquí esto lo encapsulas dentro de un try y step y en el step después de que se haya producido una excepción pues simplemente lo que hace entra por la branch step de Python y te captura el SIG Execution Info y utilizando el Traceback pues digamos captura todo donde se ha producido esa excepción luego simplemente la convertimos en texto y la retornamos al usuario ya os digo esto una por un lado lo imprimo en la consola y por el otro lado se lo retorno al usuario si tú me haces un post a un punto de entrada de la interfaz del API que normalmente las estamos desarrollando con Fast API pues si tú si se produce una excepción después de que tú me has mandado un post o un get pues lo que se hace es que te retorna normalmente si la petición es satisfactoria se retornan 200 sin la información que has pedido una predicción un sumario de algo lo que sea lo que te ha devuelto el modelo LLLM la que sea y con un 200 con un status 200 que es un objeto también de la librería request si caso de que se ha producido un error lo que hago pues este reto te devuelvo un 500 y te detorno la pila de sistema para que sepas que es lo que ha pasado ya os digo muy útil para cuando estás trabajando o de buggeando microservicios otra cosa que utilizo bastante es el embed de ipython esto lo que te hace es pararte la ejecución del programa y de retornarte una una consola ipython una 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 selva ipython y ahí puedes evaluar el el estado de las variables si la pones por ejemplo estás en el main la pones en esta posición pues aquí lo que se haya ejecutado hasta que llegues ahí podrás evaluarlo puedes mirar cuál es el estado de la sesión de esta variable cuál es el estado de por ejemplo de col1 que has mandado aquí de placeholder del confi del developer si te vas y la pones más abajo podrás evaluar más depende yo la suelo colocar donde hay un punto crítico y que me está dando problemas pues coloco el embed y miro a ver qué es lo que se le está mandando a este procedimiento por ejemplo o incluso dentro del procedimiento para ver dónde dónde se está fallando ¿de acuerdo? bien pues ahí importamos todo lo que necesitamos y luego pues nos vamos al main en el main lo que hacemos aquí definimos estas dos variables globales hacemos que el menú colapse para que tengamos toda la pantalla para la página verificamos si estamos autenticados si no estamos autenticados lo que hacemos es switch a la página principal ¿de acuerdo? luego aquí lo que hago es para cada página creo una serie de variables de esa página todos los objetos con los que voy a trabajar ya sea el modelo ya sea yo que sé el vector store un data frame una variable que me diga que de control cualquier variable que pertenece a esta página las creo para esta las número como veis aquí salí uno las número para esa página y tienen el ámbito exclusivo de esa página también lo que hago es crear un contenedor para que todos los objetos que sean de esta página estén dentro del contenedor como veis aquí el placeholder entonces lo que lo primero que hago es mirar para esta página le tengo hay un botón que es salir ese botón salir me va a hacer que digamos termine la conversación con el modelo en esa página esto lo utilizo para todas que es lo que entonces ese botón tiene una clave dentro de la sesión que es en este caso salir uno en la página dos como veréis tengo salir dos y el placeholder dos esto lo he dicho lo hacéis como como esto yo os digo como lo estoy haciendo yo seguramente alguno dirá oye haces unas cosas que están de diseño muy mal pues bueno ya os lo he dicho yo no soy un desarrollador de UX pues tampoco pidáis lo que es o en las otras cosas lo posiblemente lo haga mejor esto es la forma que lo estoy haciendo aquí que es por cierto la única forma que he encontrado de que no porque esto esto es un poco farragoso el tema de cómo cada vez que se produce un evento que tú entras un input o pulsas un botón se vuelve a ejecutar la página entonces cuando me refiero la página vuelve es como si volvieras a cargar esta página de nuevo entonces tienes que digamos poder saber en qué estado estás en cada momento para saber si has creado ya el vector store has recibido el input del usuario estás conversando con el modelo o no y todo esto digamos cada input que tú haces cada botón que tocas si por ejemplo tienes un selector con múltiples opciones cada vez que utilizas el el selector y cambias la opción del selector del del convox de ya os digo de un input de test todo eso lo que hace es que la digamos la pantalla se refresque vuelva a correr el script de principio a fin con lo cual tienes que tener crear distintas variables de control para saber qué es lo que se te ha ejecutado y de esa manera pues cosas que no necesiten ejecutarse de nuevo pues no se ejecuten si no volverías imagínate que no controlas eso entonces pues tienes una lectura de un fichero y después has hecho una transformación y esa transformación la has hecho vía pues un comando que le has dado a través de un input si lo haces de esa manera y no controlas que eso ya se te ha hecho pues en el siguiente paso que hagas que se produzca una acción pues se te va te va a volver a preguntar va a volver a abrir el fichero y te va a volver a preguntar que hagas qué operación quieres hacer con el con el fichero es un poco como os digo farragoso el tema de la control del control de la sesión dentro de la aplicación pero ya os digo una vez que lo habéis aprendido pues es bastante bastante digamos es sencillo de hacerlo pero al principio resulta farragoso porque lo he dicho tenéis que tener siempre presente en qué punto tenéis y qué es lo que se ha ejecutado y por cada paso que vais llegando en el flujo de vuestra aplicación ser conscientes o hacer consciente a la aplicación de qué es lo que de qué pues va a volver a pasar por ahí no sé si me explico entonces al pasar por ahí si ya te ha leído un por ejemplo lo vais a ver aquí abajo si en este caso aquí inicializo la interfaz etcétera y aquí lo que hago si el la clave chat1 no está en la sesión pues inicializo el modelo la siguiente vez que pues que se ejecute esta página de principio a fin pues ya voy a tener chat1 en el en la sesión con lo cual este paso ya no lo va a hacer espero que así os quede bastante más claro vale bueno pues lo he dicho además de controlar qué cosas has hecho ya y no has hecho ya pues luego lo que hago yo es lo he dicho creo un placeholder y en este placeholder digamos que es un contenedor para todos los objetos de esta página en concreto para esta que afectan a esta página así cuando switcheo me voy a otra página pues y si lo hago correctamente como es como lo tengo yo establecido que es darle a salir pues todo lo que lo que hay en esta sesión lo borro y ahora os enseñaré cómo lo borro bien pues dentro del contenedor pues creamos tomo el pad cargo el fichero del .en con mis variables de entorno cargo la las credenciales de Vertex AI de Google Cloud y cargo el fichero desde desde el documento desde el fichero JSON lo cargo con el service account de Google credentials y aquí pues el el fichero de una service account que en principio es un JSON esto lo tenéis que generar como os digo en Google luego cargamos la la Gemini API la clave para esta página inicializo mi mi interfaz de Vertex AI cargo el modelo tengo una un método que viene de SRC Word Gemini logueo que ya carga el modelo cargo mi modelo de embeddings aquí logueo que carga el modelo de embeddings cargo o sea configuro el pad al dblocal folder dblocal file esto era esto era para face o elastic si es para face no hace falta si es para perdón si es para elastic no hace falta si es para face pues es el pad y el fichero de índice donde vas a guardar tus vectores si es face pues cargo cargo face o creo un un objeto si en este en este en este método lo que estoy haciendo es si tengo creado si ya he hecho un vector store anteriormente pues lo que hago es cargarlo si no pues no no tengo vector store y ya lo crearé con lo con el documento que le pase en la parte de elastic pues similar al final elastic lo que hago esto lo puedo lo tengo que mejorar un poco porque y hacer que cuando se haga salir cuando pulse el botón salir se borre o elimine el el índice de elastic pero bueno de momento lo que hago es si crear el el índice si ya existe pues no no hace nada y y solo lo recupera y lo retorno la variable de below si 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 no existe lo crea vacío y si existe lo retoma bien una vez que ya hemos creado el vector store y como veis todo esto lo asignamos al final a variables de la sesión yo os recomiendo que todo lo que vayas a usar todos los objetos que vayas a usar los anexéis o los copiéis o los asignéis a variables de la sesión ¿para qué? para que cuando como os digo terminéis con esa página con esa conversación pues se eliminen todos esos objetos de la memoria esto se hace también pues para que no haya fugas de información por ejemplo entre usuarios que es posible que esta aplicación la puedas utilizar con una serie de usuarios y ya como práctica general pues tiene eso que tiene que estar aislado la conversación que tienes entre un usuario con lo que puedas tener de otro usuario y que no se filtre lo que está haciendo uno con lo que está haciendo el otro una vez que nos vamos al main pues aquí recibimos si se hace una inicialización de la sesión hay un método en el cual pues todos los objetos que voy a utilizar dentro de la sesión los inicializo ¿de acuerdo? la historia del chat el vector store si no está el retriver el filename este es el fichero que voy a cargar el el la historia de bueno esto era el pad aunque por razones históricas se llama filehistory si he introducido un pron si está activado ya el el chat con el modelo el binario de pdf en este caso etcétera etcétera inicializo que ya estoy una vez que se ha inicializado modelo embeddings vector vector me inicializo o paso el estado de la inicialización a true volvemos al al esto y aquí esto como veis en la aplicación tenemos estoy dividiendo el canvas en dos columnas row 1 y row 2 este son dos columnas y lo que hago en este caso es todo lo que te viene debajo with row 1 al score 1 estos son como veis aquí no son demasiadas especies las debería haber llamado col 1 o col 2 pero bueno lo que hacemos aquí es definir que nuestro canvas va a dividirse en dos columnas entonces en la columna 1 pues empiezo creo el street lead file uploader solo para pdf no acepto múltiples entradas con este atributo puedes subir múltiples ficheros esto depende de como lo configures pues tendrás que hacer la lectura de los ficheros de una manera u otra aquí como yo no permito más que uno pues directamente en este caso con el get value lo que estás obteniendo es el binario estás haciendo la lectura en binario del contenido de ese fichero o sea de bytes lo que hago aquí es cargar escribirlo en un 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 atributo de la sesión y cuento en este caso con este con este método cuento las páginas del pdf luego actualizo variables tanto de sesión como las del el el textarea que tenemos allí vamos a verlo para que veamos y aquí dependiendo de si tengo un vector store face o elastic pues en un caso a la variable de sesión le aplico en el caso de face le cargo directamente el develop y en el caso del vector store de elastic le cargo un bien vamos a ver aquí que es lo que hacemos ahí aquí tomamos esto vale donde estaba esto de repos no se aquí repos 3 ahora que vemos y como veis aquí una vez que hemos cargado elegido el fichero viene bueno ahora veremos esta parte escribimos el número de páginas ahí esto como veis es este esta línea de código de aquí el afloat state es el text área y bueno hemos imprimido allí una vez que eso que hemos cargado el vector store pues sigue el hemos cargado el fichero sigue la aplicación esta variable ya se habrá inicializado con imbytes o sea que va a entrar aquí seguimos en la row 1 aquí cargamos el visualizador y y os aparecerá también el botón parse pdf que es esencialmente el que tenéis aquí una vez hasta que no haces clic pues aquí no va a pasar ya nada aquí tienes dos opciones o parseas este pdf parsear el pdf va a significar que lo carguemos con la la librería de landchain creemos los objetos los objetos de de los objetos los documentos landchain y lo carguemos en el vector store esto sería en el caso de que no estuviera creado el vector store y caso de que esté creado el vector store lo que vamos a hacer es simplemente mover a la siguiente al siguiente paso entonces le damos aquí veréis que aquí empieza a ejecutar este en el caso de elastic estoy recargando el vector store el el índice de documentos constantemente esto lo veréis aquí estoy en la parte de rack nos vamos al al vector store pues podéis observar en los logs que es lo que está pasando por ahí podemos volver al rack porque también se va a a escribir aquí veis aquí está consultando al al vector store y una vez que ha terminado de parsear nos aparecerá aquí ya el prompt de para hablar con el con el modelo esto es cuando haces cuando haces is pattern entonces aquí hago yo una serie de chequeos y entonces dependiendo cuáles son los estados del por ejemplo si no tengo vector store pues los añado al vector store con este otro modelo si no continúo por aquí si mi vector store es distinto de none y no he pulsado el salir pues creo el red driver el red driver no es más que el vector store en formato o sea usando el el método as red driver esto todo viene del unchain y le paso el número de documentos que voy a pasar y también una metadata para para filtrar que fichero quiero utilizar dentro del vector store porque podrías estar cargando múltiples ficheros una parte de la metadata que estoy utilizando en el vector store es el propio nombre del fichero para no cargar más vectores o sea para que la búsqueda de la información se haga solo exclusivamente dentro de ese fichero esto se supone como veis aquí se han añadido 178 documentos a Elastic y ahora se supone que ya tendríamos el prong me voy a ir al prong que creo que lo debo tener por aquí esto estará por aquí vamos a ver donde lo tengo por ejemplo le vamos a hacer una pregunta y ahora vamos a observar lo que pasa y ahora os lo explicaré en el código aquí le hago una pregunta y aquí me la retorna el el modelo pues si nos vamos al código aquí una vez que ya tengo el retriver el vector store como retriver aparece el input se introduce la query inicial y aquí dependiendo de como están mis variables de entorno si tengo si ya he introducido un input aquí estoy diciendo si tengo un input si mi valor de sesión es mayor o igual a uno si tengo si no he pulsado el botón salir entonces pues lo que hago es introduzco en el textbox la la cuestión al el prong que le he mandado a Gemini en este caso esto es también lo cargo en esta otra variable de la sesión y luego paso el chat a modo activo y creo una chain conversational retrieval chain for LLM con LLM el LLM lo tengo en esta variable el retriever lo tengo aquí y retornar los documentos igual esto lo podían encapsular honestamente en un método pero bueno ya veis que en algunas cosas no utilizo como se dice todos los principios de la programación orientada a objetos pero bueno esto me lo tendría me lo tengo que llevar definitivamente a un como se dice a un método dentro de WordGemini pero bueno esto lo podéis hacer también vosotros sin más le pasamos aquí creamos una chain en LLM e invocamos con el input prompt y con el chat history una vez el resultado que me da el modelo lo copio en el textarea y hago un append el chat history no es más que una lista donde copio una tupla que es el input y la respuesta del modelo cuando sale es y ahora pulsas el botón salir lo que hago es una vez que has terminado de hablar con él bueno digamos una cosa antes de que os diga el explicar salir aquí estás escribiendo digamos estás conversando con el modelo le puedes hacer otra pregunta como veis ahora estará yendo todo esto como ya hay cosas bueno esto no lo ha encontrado vamos a ver pasar los nombres de la compañía como os digo tengo que inicializar el índice correctamente porque a veces esto no lo saca correctamente bueno ahora imaginemos que ya hemos terminado de abrir y pulsamos salir salir lo que va a hacer es destruirme la sesión y borrarme la pantalla esto como lo hacemos pues como veis aquí en la columna 2 tengo el expander con la text area que se llama offload state entonces está expandida depende todo de una variable que normalmente la podrías cambiar el estado el expandir o no expandir el expander es que se que se te muestre como se dice en vista expandida o no expandida con el contenido o con el contenido no visible entonces cuando pulsas el botón salir pues te vas a change state go definition y entonces pues aquí lo que hacemos es limpiar el placeholder o sea eliminarlo hacer un reset de la sesión que en principio lo que hacemos es borrar todas las las variables hacer un delete el session state no es más que un diccionario dentro del objeto streetlit entonces lo que hacemos es borrar estas entradas de ese diccionario y colocamos el session state salir igual false ¿para qué? pues para que cuando volvamos a entrar por esta página si volvemos a pulsar en el menú pues entre por aquí si os acordáis cuando hago el init session paso salir perdón el paso el salir a no, no paso nada perdón lo que hacemos aquí es borrar todas las esto con incluso perdón exactamente esto es lo que os quería decir como veis aquí borro el init run init run 1 entonces cuando vuelva a pulsar aquí en 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 esta página me va a entrar el salir no está creado es igual a falso me va a volver a crear todo todo esto ya no lo va a encontrar el chat uno lo acabo de borrar lo he borrado en el salir me volverá a inicializar el modelo el embeddings el devstore y luego como el init run lo he borrado también pues cuando entre por aquí me volverá a inicializar la sesión y vuelta a empezar pues esta forma de proceder es exactamente la misma que voy haciendo en las distintas en las siguientes páginas lo único que cambia pues es cuando hemos llegado ya al y ahora por ejemplo nos vamos a vamos a irnos a otra página vámonos a ir a por ejemplo a extract audio pues en extract audio tengo otro a file a float tomo el fichero aquí lo puedes escuchar y tal aquí el escuchar no tiene no te implica que no puedas ya meter el prompt porque si quieres lo escuchas si quieres no lo escuchas y ya puedes empezar a trabajar con él si os fijáis aquí esta lógica pues está digamos extract audio al principio el esqueleto ¿no? el esqueleto de la aplicación es exactamente lo mismo lo único que cambio las variables y bueno pues en este caso solo voy a utilizar un modelo aquí se utiliza directamente el modelo multimodal e interactúo con él nada más el resto de temas pues idéntico mi offloader solo restrinjo a los tipos de datos de audio lo cargo lo escribo en un temporal todo este temporal cuando se sale se borra todo este el TMP para que no haya problemas y luego pues lo mismo aquí tengo mi ST audio es el objeto que os permite reproducir el audio en streamlit y ya directamente aquí ya no lo condiciono sino directamente le pido un pronal usuario y el pronal usuario pues nada transformo el audio en el binario los bytes los convierto a base 64 y creo un objeto part esto es del SDK de Vertex AI o de Gemini de Basel MindType esto lo tengo que mejorar también un poco porque seguramente este este MindType lo pueda lo pueda refinar a uno más concreto dependiendo del tipo de de AudioFile pero bueno lo he dicho ahora mismo está hardcoded para el único fichero que he hecho las pruebas tomas el audio creas el contenido el contenido pues es el audio en formato base 64 y el input del usuario la pregunta del usuario con el modelo que lo tengo en mi variable chat5 en este caso generamos contenido y la respuesta la cargamos en UploadState que es el 5 que es la text área vamos a ejecutarlo aquí y y ya está y con esto no vamos a revisar todos porque ya os digo que todos siguen el mismo procedimiento ahora veis está aquí ya cuando veis aquí está el muñequito running es que está trabajando ahora aquí ya hemos recibido el text y podéis probarlo tenéis los ficheros podéis probar uno por uno seguramente lo que haga una vez que termine este vídeo será poner todos los detalles pero bueno yo creo que es un buen ejercicio irse a mirar los detalles de cada uno la única cosa que como os digo cambia es en todo caso en cada en cada aplicación en cada tratamiento pues hay una serie de cosas que son específicas para para ese para ese tratamiento en este caso por ejemplo en la parte de PDF Multi pues estamos extrayendo con una herramienta tablas textos y con Pimu PDF por el LM estamos extrayendo imágenes texto y y tablas tablas en este caso concreto no hay ninguna con la cual no se extrae bueno luego de las tablas creamos sumarios como os comentaba con un modelo de esos una vez que eso o sea creamos las y los textos de las imágenes de los sumarios del texto los sumarios de las imágenes luego los cargamos al multivector retriver que este es un retriver convencional más el document store esto está hecho con croma y bueno pero como como veis el el proceso es bastante similar no todo está incrustado dentro de la sesión de 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 la página en concreto y siempre controlando que es lo que tengo hecho y que no que no que tengo hecho para poder ir digamos moviéndome adelante y hasta el final que llegas a un punto en el cual estás en conversación con el con el con el con el prom perdón con el modelo hasta que digamos terminas la conversación con el una vez que has terminado la conversación con el modelo salir y borrar todo lo referente a esa conversación lo dicho por por un tema de 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 orden digamos dentro de la aplicación porque si no cuando vuelvas a entrar a la página vas a tener objetos que ya están ahí creados no no es no es es muy muy sucio si no lo haces de esa manera vas a reutilizar variables y todo esto y al final pues seguramente alguna cosa te fallará lo mejor es iniciar la la sesión que has que esa área en la que has trabajado borrarla completamente y si vuelves si quieres volver a hacerlo con otro documento volver volver a empezar desde cero pero la forma en la que trabajamos con el strip lead pues es muy similar lo único que vamos insertando pues los métodos adecuados en los puntos adecuados del del flujo o de del flujo de control de la de la aplicación para esa página y lo dicho todas igual tienes el botón salir como os explicaba antes el try set está todo digamos en un en un bloque try set para que para lo que os decía esto todo esto viene de de la versión original de todas estas aplicaciones que la hice en app engine de google y en eso cuando se produció una excepción lo que estábamos escribiendo es a las al login a las login faciliti de google para luego poder hacer seguimiento de lo que había pasado en la aplicación la aplicación que está hosteada en la en la nube lo mejor es loggear a la a un login faciliti que de los que están embebidos en en tu cuenta y luego poder hacer búsquedas de por 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 una clave entonces lo que hacía como veis aquí le esto cuando estás integrado en en app engine o integras el login con 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 una de los login facilites en cualquiera de las cloud pues el propio login la propia librería de login escriben el login faciliti de de leso en este caso está escribiendo a disco a un fichero de texto y también me escribe en la consola luego yo para identificar en qué parte de la de la aplicación estoy pues porque puede haber componentes que son similares pues siempre le ponía una una etiqueta para que supieran que en qué página estoy y luego pues como veíais aquí el print stack que es el la impresión de la pila de sistema y con la referencia a la página donde se ha producido y esto pues lo logueas o como diga consola en mi caso ahora en esta en este tipo que la estoy corriendo estoy corriendo el local pues es va a consola y va a un a un fichero que es el debug.log que es donde tienes todo como veis aquí no sé si se me habrá producido en algún un error pero a ver si tenemos alguno se me habrá producido seguro se ve muy fácilmente porque están ahí lo tenéis veis aquí como veis se nos se nos no se escribe donde está fallando la aplicación y que es lo que me la ha originado esto es urlid esto seguramente es que no no me es capaz de resolver el nombre es conexión este posiblemente no la genera si tenemos otro ejemplo no voy a tener un ejemplo si las hago de las aplicaciones que nunca tienen nunca tienen problemas bueno no bueno pues no lo trata de a ver error esto es un error que me retorna la la interfaz de exactamente aquí podemos verlo mirad cuando se produce un error veis aquí me está diciendo ya esto viene de este fichero y viene de esta llamada la línea 140 y bueno luego baja más en la en la en la pila esto viene de generative models de vertex AI viene de cloud plasma prediction service client bla 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 pero bueno como veis lo que más te interesa mira te está fallando aquí exactamente en esta línea entonces bueno pues puedes utilizar el embed parar ahí antes de que se haga esta llamada y ver qué es lo que está pasando le tengo que cambiar los colores porque no sé por qué cuando trabajo con las máquinas de azul no sé si es porque en ese caso es Ubuntu los colores me salen rojos los errores aquí me están saliendo en blanco en blanco no sé por qué será en fin que puede ser también la configuración que no la que la tengo por defecto la de para escribir en el filtro bueno en definitiva que lo he dicho cada una de las páginas pues todas ellas como os estaba explicando antes son un esqueleto que funciona exactamente igual y lo único que cambia es la funcionalidad específica de lo que voy a hacer dentro de esa aplicación toda la funcionalidad el soporte lo tengo en la parte SRC y bueno vamos a hacer el último vídeo en el que veamos todo el tema de la de la implementación en Dockers y bueno echadle un vistazo al código tomarlo como un ejemplo no lo tomáis esto como una aplicación que vaya a estar en producción porque ya os digo lo primero la tecnología yo no sería la que utilizaría de hecho los componentes que desarrollo para producción utilizo Streadlead utilizo creo un API con FastAPI o ahora que vamos a utilizar tecnología de mensajería o sea vamos a utilizar NATS JetStream entonces esto no lo utilizo como veréis aquí tampoco no es el como se dice el objetivo principal de tener aquí una aplicación super bien hecha porque como os digo esto va a ser es una demo lo que me tiene es que funcionar y que sea capaz de enseñar la funcionalidad de lo que se puede hacer no que tener una aplicación para interactuar y que pueda escalar y que sea que tenga un buen tiempo de respuesta todo ese tipo de cosas aplico muchas de las cosas que utilizo en las aplicaciones reales pero es lo que es es una demo no es una no es una aplicación de producción o así lo estoy utilizando muy bien pues eso es todo espero que que os haya valido que os haya interesado nada ahora bueno el repositorio ya lo tenéis si habéis estado viendo el vídeo 1 es el mismo repositorio os podré no obstante un un link al repo en la descripción del vídeo y lo dicho podéis clonarlo que no está abierto y si queréis luego pues modificarlo a vuestro gusto utilizarlo como queráis y bueno si queréis hacer algún comentario pues bienvenido siempre que sea constructivo pues fenomenal y si alguna cosa no entendéis pues la preguntáis también y en lo que pueda ayudar pues ya os ayudaré por caso muy bien eso es todo un saludo espero que pues nada como lo he dicho si os ha gustado interesado o os ha valido para vuestro trabajo o para cualquiera que sea la razón por la que estáis viendo este vídeo pues ya sabéis dadle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y y hacer comentarios compartir con amigos y colegas y todas esas cosas para ayudar más en el vídeo venga un saludo hasta pronto un saludo